Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Nos hemos reunido a celebrar el primer aniversario De haber pasado al lado de Papá Dios De Jerónimo Gómez Uribe De haber pasado a estar al lado de Papá Dios Que bendición hermanos Familia Botero Uribe muchas gracias Bienvenidos y que rico poder celebrarle La Eucaristía en este sábado Dedicado a la Santísima Madre A la Santísima Virgen María Por Jerónimo Que está allá hace un año Arrunchadito con el Señor Allá con la presencia de él Y poder recordarlo Y como dice un santo en la Iglesia Católica Si me permiten El Padre Pío de Pietrelchina Dice que el lugar donde uno más cerquita Los puede tener a aquellos que han resucitado Ante la presencia de Dios Es aquí en el altar Que cada vez que uno ora por ellos O viene a celebrar la Eucaristía En el caso de nosotros por Jerónimo Es el lugar donde casi lo podemos tocar Dice el Padre Pío Es el lugar donde casicito Podemos estar con ellos Jerónimo debe sentirse orgulloso En este sábado Sabiendo la familia tan hermosa Que el Señor le regaló La familia Botero Uribe Que todos a través de las redes sociales De Monticelo Y amigos y conocidos Que tuvieron la oportunidad y la dicha De tener contacto con Jerónimo Poder en esta tarde ya anoche Poder reunirnos a celebrar la Eucaristía Por su perdida al cielo Por estar ahí al laito de Papá Dios Como ustedes nos peden Y ahí estará Vamos a empezar hermanos Poniéndonos en la presencia de Él En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz La misericordia de parte de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor Esté con todos nosotros Y con tu Espíritu Antes de celebrar este sagrado misterio Del amor de Dios Ante la presencia de Él Vamos a reconocer nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Oremos Concédenos Señor en este día Tenerte siempre en nuestro corazón Y ya que nos hemos reunido Para orar en este día Por el alma de Jerónimo Haz sentir Señor A través de tu presencia El amor incondicional que nos tienes Y la bendición de haber compartido Nuestra vida con Él Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vivir reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén La primera lectura Está tomada Del libro de las lamentaciones El Señor destruyó Sin compasión Todas las moradas de Jacob Con su indignación Demolió Las plazas fuertes de Judá Derribó por tierra Deshonrados Al Rey Y a los príncipes Los ancianos de Sion Se sientan En el suelo silenciosos Se echan polvo En la cabeza Y se viste de sallal Las doncellas de Jerusalén Humillan hasta el suelo La cabeza Se consumen lágrima Mis ojos De amargura Mis entrañas Se derrama por tierra Mi hiel Por la ruina De la capital De mi pueblo Muchachos Y niños de pecho Desfallecen Por las calles De la ciudad Preguntaban A sus madres Donde hay pan y vino Mientras desfallecían Como los heridos Por las calles De la ciudad Mientras expiraban En brazos De su madre Quien se te iguala Quien se te asemeja Ciudad de Jerusalén A quien te compararé Para consolarte Sion la doncella Inmensa como el mar Es tu desgracia Quien podrá curarte Tus profetas Te ofrecían Visiones falsas Y engañosas Y no te denunciaban Tus culpas Para cambiar Tu suerte Sino que te anunciaban Visiones falsas Y seductoras Grita con toda Grita con toda el alma Al Señor Lamenta De Sion Derrama Torrentes De lágrimas De día y noche No te conceda Reposo No descanse En tus ojos Levántate Y grita De noche Al relevo De la guardia Derrama Como agua Tu corazón En presencia Del Señor Levanta Hacia él Las manos Por la vida De tus niños Desfallecidos De hambre En tus incrucijadas Palabra De Dios Te alabamos Señor Al Salmo Contestamos Y respondemos No olvides Sin remedio La vida De tus pobres No olvides Sin remedio La vida De tus pobres Porque oh Dios Nos tiene siempre Abandonados Y está ardiendo Tu cólera Contra las ovejas De tu rebaño Acuérdate De la comunidad Que adquiriste Desde antiguo De la tribu Que rescataste Para posesión tuya Del Montesión Donde pusiste Tu morada No olvides Sin remedio La vida De tus pobres En la entrada Superior Abatieron A hachazos El entremado Después con martillos Y masas Destrozaron Todas las esculturas Prendieron fuego A tu santuario Derribaron Y profanaron La morada De tu nombre No olvides Sin remedio La vida De los pobres Piensa En tu alianza Que los rincones Del país Están llenos De violencia Que el humilde No se marche Defraudado Que pobres Y afligidos Alaben tu nombre No olvides Sin remedio La vida De tus pobres Aleluya 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 Queridos amigos El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti En aquel tiempo Al entrar Jesús En Cafarnaún Un centurión Se le acercó Diciéndole Señor Tengo en casa Un criado Que está en cama Paralítico Y sufre mucho Jesús le contestó Voy yo a curarlo Pero el centurión Le replicó Señor No soy quien Para que entre Bajo mi techo Basta que lo digas De palabra Y mi criado Quedará sanado Porque yo también vivo Ajo disciplina Y tengo soldados A mis órdenes Y si le digo a uno Ve va Al otro Ven y viene A mi criado Hace esto Y lo hace Al oír Jesús Quedó admirado Y dijo A los que le seguían Les aseguro Que en Israel No he encontrado En nadie Tanta fe Les digo Que vendrán muchos De oriente Y occidente Se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos En cambio A los ciudadanos Del reino Los echarán Fuera A las tinieblas Allí será El llanto Y el rechinar De dientes Y el centurión Le dijo Vuelve a casa Que se cumpla Lo que has creído Y en aquel momento Se puso Bueno el criado Al llegar Jesús A casa de Pedro Encontró a la suegra En cama Con fiebre La cogió De la mano Se le pasó La fiebre Se levantó Y se puso A servirles Al anochecer Le llevaron Muchos Endemoniados Él con su palabra Expulsó Los espíritus Y curó A todos Los enfermos Así se cumplió Lo que dijo El profeta Isaías Él tomó Nuestras dolencias Y cargó Con nuestras Enfermedades Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y reunirnos Y reunirnos En este sábado Dedicado A la Santísima Virgen María Es aprender Que en medio De todo lo que puede Estar pasando En la vida Como esta primera Lectura del libro De las lamentaciones Y todo lo que puede Significar Las pérdidas Y aquellas cosas Que uno ha tenido Que vivir en la existencia Siempre hay en el corazón La esperanza De que Dios nos escucha Y la esperanza De esa fe Que nuestra fe Nos va sacando Lentamente De cualquier situación Que nos está tocando Vivir Es ahí Donde la fe Se pone a prueba Cuando uno va perdiendo A veces La capacidad De creer en Dios Porque la angustia Va llegando en el corazón Porque uno se va llenando De tristeza Por la suma De las pérdidas Y los fracasos Que uno va teniendo En la vida Y es ahí Donde uno se pone En la presencia De Él Y es ahí Donde uno clama A Dios Como diría Al final del libro De las lamentaciones Y empieza A aclamarle a Él A decirle Señor no me dejes caer Señor no me dejes caer Sostén Sosténgame Sosténme Señor En este momento En mi vida Y nos daremos cuenta Que Él se empieza A salir uno De cualquier situación De la existencia Por muy duro Y por muy difícil Que sea Podemos salir Con la gracia Y la misericordia De Dios Por eso El Evangelio de hoy Nos habla de la fe La fe Que hace que la suegra De Pedro se sane Que es aquello Que levanta El Señor La fe que hace Que todos Que curar a todos Dice la palabra La fe que hace Que los endemoniados Se liberen Pero la fe que hace Que usted y yo En esta tarde Nos sintamos Ante su presencia A decirle al Señor Cuánto amamos A Jerónimo Porque crea Lo de corazón La muerte Se nos puede Llevar todo Y así pasa Pero la muerte No tiene poder Sobre el amor La muerte No tiene poder Sobre el amor Y por eso Familia Reunidos con ustedes En este sábado Lo que queremos Decirle a Jerónimo Es que lo amamos Porque lo amamos Lo extrañamos acá Claro que lo extrañamos Por Dios Santo Han sido millones De cosas Que se han vivido Con Él Lo extrañamos Nos hace una falta Impresionante Pero sabemos Por la fe Que Él está bien Y sabemos Por la fe Que el vacío Que ha dejado Jerónimo En el corazón De todos ustedes Familia Solamente puede Llenarse con la presencia Y el amor de Dios Por eso celebrar La Eucaristía Es celebrar Este primer aniversario Que ha resucitado Y que crea Lo de corazón Que Él está bien Se lo vuelvo a decir Y crea lo de corazón Que Él está bien Y que con la gracia Y la misericordia De Dios Y la ayuda de Jerónimo En el cielo Usted y yo Empezaremos a estar mejor Porque el vacío Que ha dejado Jerónimo En el corazón De todos Solamente puede Llenarse con la presencia Y el amor de Dios Familia gracias Que si yo pudiera Preguntarle algo A Jerónimo Seguramente Jerónimo Me diría En este sábado Padre Sabe He tenido la familia Más hermosa He tenido la familia Más bella He tenido la familia Que me ha apoyado Y ahora Cuando ya está Ante la presencia De Dios La familia se reúne Virtualmente A orar por Él Y a decirle Que lo amamos Que lo extrañamos Que nos hace una falta Impresionante Pero que lo único Que queremos Es que esté bien Y créalo Y se lo digo De corazón En esta tarde De este sábado Dedicado a la Santísima Virgen María Él está Amado Por nosotros Como familia Y arrunchadito Ahí Pegadito En los pies Y en las manos De Dios Dios los bendiga Familia Muchas gracias Entre tus manos Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Oremos hermanos Para que este sacrificio mío Nuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Levantemos Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Él aceptó La muerte Para librarnos A todos De la muerte Más aún Quiso entregar Su vida Para que viviéramos Para ti Perpetuamente Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Reunidos En la mesa Donde el santo Padre Pío Dice Que ese lugar Donde más cerquita Podemos estar De ellos Ponemos en el corazón Del Señor Y de la Virgen Por Jerónimo Gómez Uribe En su primer aniversario De haber pasado Al lado de Papá Dios Familia Botero Uribe Que nos hemos reunido Que el Señor Los bendiga Él está bien Está con Papá Dios Nosotros Nos consolamos Sabiendo que Como familia Nos hemos reunido Hoy A decirle a Él Que lo amamos Que lo extrañamos Que nos hace una falta Impresionante Pero que Jerónimo Reciba esta Eucaristía Que estamos celebrando Porque sabemos Que Él está bien Que Él está mejor Los bendigo En el nombre de Dios Que el vacío Que ha dejado Jerónimo En el corazón Se convierta Para ustedes Familia En la presencia De Dios Oramos por el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos los sacerdotes Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú quieres y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Es siempre con nosotros Y con tu Señor Démonos fraternalmente Un saludo de paz Familia Que Dios los bendiga Julián y Mónica Dios los acompaña Amigos Este Es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Vas a estar a parar Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Encomendamos hermanos El alma De Jerónimo Gómez Uribe A la protección De la Santísima Virgen María Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con nosotros Familia Botero Uribe No se le olvide Haber pasado Al lado De papá Dios Ahí está Ahí está siempre Que Dios los bendiga Un buen sábado Y la bendición Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Amén Podemos seguir en paz Feliz sábado Dios los bendiga Gracias Padre Dios te salve María Del Carmen Bella Flor Salve esperanza mía Salve raudal de amor Salve esperanza mía Salve raudal de amor